que se están esperando en la comisión. Solo habrá un ganador en cada una de las categorías, así que la competencia es un poco fuerte. Hay ocho meses para producir la serie. Una vez se firme el contrato con la Comisión Nacional de Televisión, hay un plazo de ocho meses para llegar a producir la serie. Y, pues, el resultado final, los programas serán emitidos por todo el sistema de televisión pública colombiano. Van a alimentar las parrigas de los ocho regionales, diseñar Colombia, y aún así el proponente se va a quedar con sus derechos patrimoniales. Es decir, que si puede venderlo a un canal mexicano o un canal extranjero, lo puede hacer. La otra gran categoría es la de series documentales para televisión. El documental también es un género que le interesa mucho a la comisión de televisión, porque es el género más atendido por la televisión pública, en virtud de ese género en el cual es más fácil ver nuestras propias realidades. Y, aparentemente, es un género más económico de producir que la ficción. Pero, en este caso, también estamos buscando propuestas que se enfoquen hacia lo internacional. También hay dos premios para producir. En este caso, ya debe haber una investigación previa realizada, debe haber un guión escrito. y el formato de grabación también es HD. ¿Por qué HD? Pues porque ya estamos en la televisión digital, por un lado, y porque es el formato mínimo para ofertar un producto de televisión internacional. Son mínimo tres capítulos, estamos hablando de una miniserie. Pueden ser más capítulos si el proponente lo considera así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!